Hola mis queridos amigos, confío en que cada uno de ustedes se encuentre en un estado de salud muy perfecto. Este canal realmente se preocupa por todos ustedes. Aquí vamos, su nombre es Angela Lindvall, es una modelo estadounidense de talla grande con curvas, embajadora de marca, entrenadora, modelo de salud, bienestar y belleza, profesora de yoga, defensora de la positividad corporal, sensación de Instagram, youtuber, creadora de contenido digital, actriz, empresaria, mujer de negocios, diseñadora, presentadora de personalidad de televisión e influenciador de las redes sociales. Nació el 14 de enero de 1979 en Midwest City, Oklahoma, Estados Unidos. Su ascendencia es americana y su origen es blanco. Ella tiene un signo astrológico de Capricornio. Angela vive en la ciudad de Nueva York, Nueva York. Es embajadora de la marca de Louis Vuitton. IMG Models Worldwide, Traffic Models, Iconic Management y Stockholms Grupen son las agencias con las que trabaja actualmente. Su padre era farmacéutico y su madre era tecnóloga médica y masajista. Angela se crió en la Cumbre de Lee, Missouri. Su educación se completó en la escuela secundaria Cumbre de Lee. Fue descubierta a la edad de 14 años por un buscador de talentos que la vio por accidente en el desfile de moda local de Kansas City. Inmediatamente firmó con modelos IMG. Angela era una marimacho en toda regla. Ayudó a diseñar la colección Hiyaoi en octubre de 2011. Comenzó su propia línea con John Hardy llamada Angela por John Hardy. Angela es una ecologista vívida y es la fundadora y presidenta de la fundación. Collage, una organización que promueve la sostenibilidad y las elecciones conscientes del medio ambiente entre los jóvenes. Como actriz, ha protagonizado múltiples películas como CQ, Kiss Kiss Bang Bang, Small Apartments y Hawaii Five Zero. Condujo la temporada 1 del programa de telerealidad de moda Project Runway All Stars, un derivado de la serie Project Runway. Angela ha aparecido en múltiples portadas de revistas y editoriales como El, Harper's Bazaar, Marie Claire, Número, Vogue, ID, Sports Illustrated, W, The Set and Confusion, Interview, L'Officiel, Love, Ash y otras. Sus conciertos de campaña son John Hardy, Jimmy Choo, Fendi, Calvin Klein, Christian Dior, Tommy Hilfiger, Hillsander, Chanel, H&M, Versace, Prada, Gap, Jimmy Choo, Iceberg, D.K.N.Y., Chloé, Hermes, Valentino, Louis, Vuitton, Tara entre otros. Ha desfilado en las pasarelas de Michelle Kors, Victoria's Secret, Ralph Lauren, Hugo Boss, Isabel Marant, Co-Reyes, Emilio Pucci, Max Mara, Missoni, Hetro, Valentino Oscar de la Renta, Maison, Margiela, Marc Jacobs, Alexander Wang y más. Punto, Vogue la nombró modelo del año en 1999. Tiene 104.000 seguidores en Instagram. Tiene un patrimonio neto de más de 6,7 millones de dólares. Las formas de ingresos son el modelaje, la actuación, los negocios, las promociones pagas y los anuncios. Características físicas, su color de cabello es rubio oscuro mientras que el color de sus ojos es azul. Ella mide 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesa aproximadamente 68 kilogramos. Su tipo de cuerpo es curvilíneo y delgado. Estas son las medidas de su cuerpo. Tamaño del busto, 34 pulgadas. Tamaño de cintura, 27 pulgadas y tamaño de cadera, 36 pulgadas. El tamaño de los zapatos es 10 Estados Unidos. Estado civil, divorciado. Nosotros en Nova Fashion apreciamos su amabilidad y apoyo hacia este canal. ¡Suscríbete al canal!